Presuntamente abrazó y besó en la mejilla a una mujer durante una gira teatral. El veredicto final se conocerá el 15 de marzo. La Fiscalía Surcoreana pidió hoy un año de cárcel para el veterano actor Oyeon Su, conocido globalmente por su papel de concursante anciano en la exitosa serie El Juego del Calamar. Esto por supuestamente acosar sexualmente a una mujer en 2017. O, de 79 años, fue imputado en noviembre de 2022 por presuntamente haber abrazado y besado en la mejilla a una mujer entre agosto y septiembre de 2017 durante una gira teatral. En la audiencia que se llevó a cabo hoy en un tribunal de la ciudad de Seum Nam, al sur de Seúl, los fiscales pidieron un año de prisión y que se le impida trabajar con niños o adolescentes. O, que ha negado insistentemente los cargos, dijo en la sesión de este viernes sentirse dolido y estar sufriendo por tener que someterse a un juicio por cosas así a una edad tan avanzada. Según informa la agencia John Huff, el veredicto sobre el caso en torno al actor, que ganó el Globo de Oro en 2022 a Mejor Actor de Reparto por su rol en la reconocida serie, se dará a conocer el próximo 15 de marzo. Cabe mencionar que el artista inició su carrera en la interpretación en los años 60, principalmente en el teatro, donde ha trabajado en cientos de obras del teatro clásico coreano y occidental. Antes de tener papeles puntuales en cine o televisión pasó a integrar después la Compañía Nacional de Teatro de Corea.